Kepa Muchastegui presenta Hoodies Siempre Hoodies Hola a todos, son muchas las personas que se preguntan ¿Por qué Kepa viste siempre de la misma manera? La respuesta es muy sencilla, soy así y así me visto Tengo unos cuantos hoodies de diferentes colores Mostaza, azul, vino tinto, hasta negro Que son la mejor solución para el frío que por lo general reina en este altiplano A 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar llamado la Sabana de Bogotá Tengo también unas cuantas camisas que uso raras veces Varios blue jeans y un par de pares de Skechers Que les garantizan a mis pies su sacrosanta comodidad No resisto los zapatos duros y estrechos que oprimen y maltratan los pies Y es cierto, aunque no lo crean, me impiden pensar y hasta actuar Esa es mi ropa Ah sí, sí, tengo un par de trajes llamados elegantes Que casi nunca uso A menos de que se presente una obligación imperiosa Un agasajo, una recepción, un premio Y también creo tener unas cuantas corbatas, sí, no muchas Y de todas maneras muy viejas Perdidas por allá en las profundidades de mi closet En todos mis videos aparezco vestido así, como soy Porque, sí, porque hace mucho tiempo decidí dejar de lado la forma Para dedicarme de lleno al contenido Para mí hace rato que dejé de preocuparme por cómo me veo Para priorizar lo que digo y cómo lo digo Si no quieren verme vestido otra vez de la misma manera Cierren los ojos y limítense a escuchar mi voz Y a degustar el significado de lo que digo Es una solución, ¿no? Otra cosa Aunque podría, porque tengo los equipos y los programas de computador necesarios para hacerlo No quiero tampoco abusar de los efectos especiales que usan casi todos los youtubers Cortes abruptos de una imagen a otra Cortinas, deformaciones, irrupción de músicas estruendosas No Quiero que sean las palabras bellamente escritas Por esos autores famosos que leo Las que protagonicen mis videos Es posible que no sea la forma más atractiva de hacerlo Pero así soy yo, testarudo a morir ¿Qué le vamos a hacer? Abrazos, abrazos para todos Hasta pronto Te gustó lo que escuchaste Suscríbete a mi canal de YouTube www.youtube.com Slash arroba Quepam Ahí encontrarás más de 480 videos para todos los gustos Novelas, cuentos, poesías, cine Anécdotas de mi vida personal y hasta canciones Comenta todo lo que quieras que yo te contestaré No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita Para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo Y si quieres y puedes Conviértete en socio activo de mi canal Dándole clic a unirse Y colaborándome con tu donación mensual Muchísimas gracias